Más Desarrollo Infantil Dos centros infantiles del Buen Vivir fueron inaugurados en el Cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas. El Quiteria Vásquez, que se ubica en la parroquia Chontaduro, y el Anatilla Quendambú, ubicado en la de Chumundé. Cada centro beneficiará directamente a más de 100 niñas y niños de entre 1 y 3 años de edad. Estos centros garantizan el acceso y la cobertura para los infantes que habitan en estos sectores. Brindan servicios de calidad y fortalecen la participación familiar y comunitaria en el desarrollo infantil. Su construcción requirió de más de 450 mil dólares que fueron invertidos en una infraestructura moderna y de calidad. Los centros cuentan con área de psicomotricidad, salas de aprendizaje para educación inicial y estimulación y dispensario de control médico, entre otros.